El palo azul también conocido como campeche es muy apreciado por sus propiedades terapéuticas, pues da excelentes resultados para eliminar el ácido úrico, también es antiinflamatorio y combate los dolores articulares, reuma, artritis, artrosis, lumbago, ciático y gota. Sus usos y beneficios más conocidos son para tratar el ácido úrico, artritis, artrosis y reuma. Las propiedades terapéuticas del palo azul ayudan a eliminar y combatir principalmente el ácido úrico, previniendo de la misma forma dolores articulares causados por síntomas asociados a esta enfermedad, calmando, desinflamando y mejorando la motricidad de las articulaciones. Previene los cólicos renales y hepáticos. Excelente diurético natural sin contraindicaciones. Ayúdese con una dieta alimenticia adecuada. Se usa en problemas renales incluyendo el mal de orin, los cálculos, V. Mal de piedra, y como desinflamatorio. En el remedio se utilizan las hojas y tallos en cocimiento y se toma una taza antes de cada comida, hasta que el paciente ya no sienta las molestias causadas por los cálculos renales. De la misma forma se emplea contra el aborto. Tradicionalmente, se utiliza como diurético para tratar problemas del riñón, diarrea con sangre, dolor de cólico y cálculos biliares. La flor se aprovecha para tratar la diarrea en niños. Se administra un vaso del cocimiento de la flor de esta especie acompañada de ramas de quemada, cuya causa se refiere al consumo de agua que no proviene de manantiales o de agua en movimiento. Entonces el cuerpo se hincha y se cree que la sangre se vuelve agua, o bien, es originada por exponerse al despido de olores no gratos como el de las recién paridas. En este caso el enfermo presenta manchas en la piel. En algunos casos es usado como desinfectante de ojos, para lavar heridas y contra la diabetes. Popularmente se le atribuyen propiedades diuréticas y anticonceptivas. También es un excelente diurético natural que no tiene contraindicaciones pero el tratamiento requiere tiempo y continuidad para que sea efectivo. Está comprobada su eficacia para ayudar a la eliminación del ácido úrico y para evitar alcohólicos renales y hepáticos, para lograr los efectos medicinales se utilizan los tallos, se deja macerar en agua una noche entera para preparar, al día siguiente, una infusión llevando hasta el primer hervor y se toman 4 tazas diarias. Los resultados se verán después de 4 días de tratamiento. Macerado. Colocar una cucharada sopera colmada de palo azul para macerar en un litro de agua fría durante la noche. A la mañana siguiente se calienta hasta que rompe el hervor y se cuela. Indicado para la tensión muscular. Se toma repartido en el día, ya sea tibio, frío o en mate, lejos de las comidas. Una maceración simple es en la que se colocan tallos o ramas y algunas hojas en agua fría, se deja reposar toda la noche, luego al otro día se pone hasta que hierve. Se puede beber hasta 4 tazas al día. También puede prepararse un té de palo azul con 3 cucharaditas de palo azul en un cuarto agua, debe hervir solo por 5 minutos. Este té es de color azul, su aroma es suave y se puede endulzar con limón, miel o azúcar. Si se quiere se puede tomar como una bebida fría ideal para el verano. La infusión de palo azul cuando se le agrega unos gramos de la hierba verónica es útil para tratar la tensión muscular. Se puede beber varias veces al día y se debe utilizar por un periodo de tiempo para que resuelva esta afección. Es importante tener en cuenta que estos remedios caseros son efectivos pero su efecto aparece luego de unas semanas, no es tan rápido como otras plantas. Se debe tener paciencia y seguir el tratamiento hasta obtener buenos resultados. El palo azul realmente ayuda a aliviar dolores por lo que su consumo debe ser continuado para poder mejorar estos síntomas. Para lograr mejores resultados su tratamiento debe ser prolongado y continuo pues los efectos terapéuticos comienzan a notarse después de 5 o 6 semanas de tratamiento. Preparación Se deja en maceración toda la noche una cucharada sopera colmada de esta hierba en un litro de agua. De mañana se calienta hasta romper el hervor y se toma 3 o 4 veces durante el día. Fuente Para que sirve el palo azul, comparte y no olvides regalarnos un me gusta. Fecha ¡Gracias!